La gente dirá, este es un tabaco light, no, un tabaco, un tabaco, te va a matar el lugar. Y, ¿qué ocurrió? Bueno, la gente, primero se dio un cambio cultural. Dejamos de fumar en los lugares cerrados, públicos, por ejemplo, en un espacio como este, en los bailes, en los pubs, no sé, en los pubs, también no sé qué nombre tiene, pero... Claro, era una cosa espantosa, porque uno llegaba a su casa y tenía todo el olor, el tabaco por todos lados, y se tenía que bañar así, como de acuro, no había quien soportara eso, no se podía ver a la gente, era impresionante cómo se fumaba en las reuniones políticas, en los centros de estudio, ¿sí? Claro, la diferencia es que cuando yo estoy fumando le estoy afectando la salud al lado. Entonces dijimos, no, esto no puede, así no funciona. En otros países se han hecho otras cosas diferentes, acá, nosotros lo que hicimos fue decir, bueno, en los lugares cerrados no se puede fumar, no se puede. Y lo que ocurrió fue que la gente aumentó la percepción del riesgo de consumir. Es decir, pasamos de un montón de gente que pensaba que fumar tabaco, bueno, estaba bastante bueno, porque te daba cierto estatus, porque en definitiva había una reafirmación de la identidad, y qué sé yo, a empezar a mirar mal a los consumidores de tabaco y decir, no, capaz que no está tan bueno fumar, entonces, ¿por qué le cuesta morir el cáncer del pulmón? Y realmente el efecto fue bueno, el consumo se redujo. Ahora, la otra droga que tiene una percepción de riesgo alta es la pasta base de cocaína, pero creo que es porque ella se hace mala propaganda sola. Y luego, tenemos dos drogas con baja percepción de riesgo, el alcohol y la marihuana. Entonces, en ausencia de políticas regulatorias, es mucho más probable que haya una percepción de riesgo baja, por lo tanto, si la percepción de riesgo baja, las personas no saben a qué atenerse cuando van a ingresar a un consumo. Y entonces, ¿cuál es la línea de trabajo que estamos llevando adelante? Bueno, tiene que ver con intentar regular los mercados del alcohol y de la marihuana. Y lo digo en conjunto, porque para algunos puede parecer una contradicción, que nosotros digamos, bueno, vamos a legalizar la marihuana, cuando nosotros decimos, bueno, en realidad se trata de una regulación de algo que ya existe, porque el consumo en un país, repito, es legal, y vamos a regular también el mercado de alcohol. Bueno, tenemos muy regulada la parte de la producción, pero no la parte de la venta, es la parte de la promoción. Entonces, por ejemplo, tenemos algunas cervezas que hacen campañas, bueno, alma de Pilsen, que se llama la cerveza allá, alma de amigos, si salís, tomás, salís, salís los nubes, tomás, salís. Entonces, se generó un proceso de desestacionalización de la cerveza, la cerveza en Uruguay solo se tomaba en invierno, ahora resulta que se toma todo el año, y esto pondrá unas ganancias formidables para las empresas, las empresas no ponen recursos para el tratamiento de adicciones, de consumos problemáticos, hay una regulación total del sistema de publicidad, de los patrocinios, entonces, bueno, a eso le vamos a entrar al diente con la cuestión del alcohol. Y con la marihuana, nosotros lo que pensamos es, bueno, hay muchas experiencias en el mundo de cómo se ha regulado. ¿Sí? Uruguay tiene que lograr una síntesis propia, difícilmente podamos decir, vamos a tomar el modelo de Holanda, o vamos a tomar el modelo de España, o vamos a tomar el País Bajo en realidad, o de otros países, bueno, vamos a tener que establecer un sistema que tenga que ver con nuestra cultura, con nuestras creencias, con nuestras tradiciones. Y vuelvo a esto, porque lo que en algunos países está muy mal visto, en otros países está totalmente permitido. Yo no sé si alguno por acá es musulmán, el Corán habla del consumo de alcohol, y para los más ortodoxos, lo prohiben. Para otros que son más heterodoxos, acá también hay una discusión, yo no soy, digamos, para meterme en esa discusión, pero en otras religiones, el consumo de marihuana es un acercamiento a la deidad. Y nuestras sociedades occidentales y de cuño a un cristiano, el consumo de alcohol está totalmente permitido. Entonces, la cuestión cultural es muy importante para que una política que desarrollemos sea exitosa. Tenemos esta propuesta que se basa en establecer el estanco de la producción y de la venta en el Estado, es decir, no vamos a permitir, en principio, que los privados vendan, no nos parece que esa sea una buena solución, es decir, imaginemos que viene Malboro y vende, no Malboro, Phil Morris, no. Bueno, pensamos que no debería haber una marca, no debería haber publicidad, lo que tenemos que asegurar es que una persona que sea consumidora no termine presa por eso. Y establecer un sistema de tal forma que las personas tengan información, esto es muy importante, aunque creo que no es lo determinante, pero sí es muy importante que podamos establecer un sistema de información, de prevención, de educación y luego algo que estamos generando, que tiene mucho a ver con lo que se planteaba aquí, que es cómo trabajamos con las personas que tienen un consumo problemático. Es mucho menos visible el consumo problemático de marihuana que el de pasta base porque en general los consumidores problemáticos de marihuana son poli-consumidores, es decir, consume marihuana, consume nocaína, consume... Ahora, ¿qué hemos hecho? Y algunas de las cosas que hemos hecho tienen mucho que ver con esto, aunque no exactamente. No hay un modelo único de atención al consumo problemático. Hay muchos modelos, yo creo que aquí hay personas que trabajan directamente en esto, así que no me quiero extender mucho, pero sí lo que hemos descubierto es que los que más funcionan son los de base comunitaria y barrial. y en esos rompermitos descubrimos que las personas, porque en la vez se dice, las personas que son consumidores de pasta base no pueden salir nunca, se les seca el cerebro. Esto es lo que dice la gente. Ahora, eso no tiene una contracara con la realidad. Porque hay un sistema, por ejemplo, en uno de los barrios más problemáticos, que trabaja con los consumidores problemáticos de pasta base, que establece una hoja de ruta de cómo salir, porque los consumos no siempre, pero generalmente están asociados a otros problemas, a la falta de vínculos, a la falta de un proyecto personal, a la falta de expectativas, a no conseguir trabajo. Entonces, claro, si nosotros utilizamos el sistema anterior, que era lo sacamos de su contexto, lo llevamos a una comunidad terapéutica, que hay algunas que funcionan y funcionan muy bien y a veces no hay otra forma de hacerlo, pero, cuando vemos que muchos de esos sistemas, como decía el senador, no sirven, hay que buscar otras alternativas, porque esa persona deja el consumo pero luego retorna al barrio y cuando retorna al barrio tiene los mismos amigos, la misma familia y los mismos problemas que tenía antes que había empezado a consumir. Entonces, lo que se trata es de armar dispositivos territoriales que trabajen con la gente y sus problemas en el territorio, con las redes, institucionales pero también con las redes ocultas que hay en la sociedad. A veces uno puede pensar que el referente es el municipio y resulta que el referente es la almacenera porque es a la que todos escuchan en el barrio y entonces si quiero difundir algo bueno, hay que ir a la almacenera no hay que ir al liceo. Entonces, estos tratamientos que incluso luego incorporan a los consumidores y las comunidades también lo hacen y empiezan a trabajar en el territorio son los que nos están dando más resultados. Por último, yo quería plantear lo siguiente. Nosotros estamos comenzando este debate. Pensamos que el camino alternativo sería la guerra por la vía material y eso ha demostrado ser absolutamente ineficaz. Mucho más para un país como Uruguay que es un país que no tiene recursos para meterse en una guerra de este tipo y que lamentablemente en América Latina ha muerto mucha gente por pensar que el camino era la profundización de la prohibición porque lejos de generar efectos positivos lo que generamos fue mucho más violencia mucho más muerte y mucho más poder del narcotráfico. Entonces desde nuestro punto de vista la clave para vencer al narcotráfico no está en las armas sino está en el mercado. Enganar ese mercado por supuesto haciéndolo de forma que por ejemplo las personas puedan acceder a una sustancia de calidad y rompiendo ese efecto góndola de que yo hablaba. El efecto góndola es este que termina terminamos teniendo muchos más consumidores de drogas problemáticas porque empezaron consumiendo marihuana y en esto me basa un poco en la experiencia de Tanda que logró también que logró la metadona pero la separación del mercado fue bastante evidente entonces nosotros pensamos que podemos llegar a tener menos consumidores nuevos de pasta base y que por otro lado podemos aprovechar medicinalmente todas las potencialidades que tiene la marihuana que hay 18 estados en los Estados Unidos que la utilizan y en definitiva nos estamos privando de un recurso medicinal sabemos que los psiquiatras los psiquiatras en nuestro país envían le dicen a un músculo problemático de pasta base bueno mirá fumate un porro no sé cómo te llaman acá un porro ¿sí? porque bueno porque químicamente esto que lo dice una psiquiatra la marihuana ayuda a sobrellevar el síndrome de abstinencia de la pasta base de cocaína ¿sí? porque hacer una grada de tesora bueno ayuda justamente a soportar esa ansiedad ahora ¿por qué hacerlo con una marihuana de mala calidad solapadamente cuando lo podemos hacer legalmente? porque además si algún respicio dejado de la convención de bien era este si alguna ventanita era este ahora hemos sido más papistas que el papa hemos aplicado políticas ultraortodoxas en prohibición cuando los países que promovieron esta convención no lo hacen de esta forma entonces esto que parece un discurso político no lo es yo sí dando un discurso político y hablando de este tema en una plaza en una ciudad del interior de mi país se me acercó una mujer una madre las madres son un actor muy relevante en este tema y me dijo mirá nosotros necesitamos que ustedes aprueben el proyecto autocultivo en el caso anterior y en este caso el proyecto que está trabajando en el Poder Ejecutivo lo único que le puedo dar a mi hijo que es consumidor porque no tiene pasta base para necesitarme es Maruena entonces y me lo dijo de una forma bastante intensa esto tiene que ver con la vida de las personas y nosotros creo que estamos perdiendo vidas por no hacer las cosas que tenemos que hacer y hemos perdido demasiado tiempo en una política que desde nuestro punto de vista no tiene ningún fundamento racional ni científico muchas gracias muchas gracias